Muy buena tarde, tengan todas y todos ustedes bienvenidas, bienvenidos a la continuación de los trabajos de la decimosegunda Mesa Redonda Justicia Constitucional en las entidades federativas. Gracias a usted que nos acompaña en este salón y gracias a usted que sigue la señal en vivo por YouTube y la página web del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos con la conferencia magistral denominada Viabilidad y Prospectiva de los Sistemas de Justicia Constitucional de las Entidades Federativas en el Sistema Jurídico Mexicano. Damos la más cordial bienvenida a quien es nuestro distinguido invitado del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, el doctor José Antonio Caballero Juárez. Bienvenido doctor. Le acompaña el doctor Carlos Soriano Cienfuegos, quien es director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido doctor. Doctor Soriano, tiene usted el uso de la voz. Adelante por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión despertina de nuestro seminario. Pues nos honra mucho presentar al doctor José Antonio Caballero Juárez, de quien leeremos una breve semblanza curricular. El doctor no necesita ninguna presentación y además pues su currículum es naturalmente muy extenso, pero leeremos una semblanza. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestría en Derecho por la Universidad de Stanford y es doctor en Derecho en la Universidad de Navarra, España. Es investigador nacional nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Además, es profesor investigador en la División de Estudios Jurídicos del SIDE. Asimismo, es consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El doctor Caballero trabaja temas relacionados con la función jurisdiccional, la procuración de justicia, el acceso a la justicia y la seguridad pública. Ha publicado libros, capítulos de libros, ponencias y artículos sobre diversos temas relacionados con sus áreas de trabajo. Ha sido profesor en diversas universidades e institutos de capacitación judicial. Ha colaborado como consultor en proyectos relacionados con la justicia con diversas organizaciones nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones destacan los libros Diagnóstico sobre la Administración de Justicia en las Entidades Federativas, Derecho de Acceso a la Información en el Poder Judicial, así como el Libro Blanco de la Reforma Judicial en México. El libro más reciente es El Debido Proceso, una aproximación desde la jurisprudencia latinoamericana, publicado por la Suprema Corte de Justicia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en nuestro país en 2014. Es un honor que el doctor esté con nosotros y le cedo el uso de la voz. Gracias, doctor. Muchas gracias al doctor Soriano, al tribunal, al Alfonso, muchas gracias por la invitación. Bueno, y sin más preámbulos empiezo. Cuando se estaba discutiendo la reforma de 2008, uno de los debates, cuando se estaba en el diseño, digamos, de cómo tenía que ser el artículo 20, qué alcances podía tener, una corriente de personas que empezó a abogar por la existencia de una ley general del debido proceso. Miguel Sarra, entre ellos, por ejemplo. Y lo que planteaban era que se necesitaba un mecanismo que evitara que los estados se desviaran de lo que podríamos llamar la ortodoxia dentro del diseño institucional de los códigos de procedimientos penales en las entidades federativas, tratar de plantear, digamos, cuál podría ser el lineamiento… Perdón, 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 perdón. Y esta es porque trae una crisis por ahí medio intensa, estoy un poquito a las vías, pero me voy a tratar de terminar de concentrar, porque si no es una falta de respeto a ustedes. Entonces, bueno, les decía entonces que lo que se buscaba era asegurar un diseño canónico dentro del proceso penal en México. Y entonces empezaron un poco los debates de si entonces no solo había que reformar el artículo 20 de la Constitución, sino había que mover el artículo 73, en este caso la fracción 21, para establecer lo que ya hoy entendemos como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Dentro de esta línea hubo también una corriente más federalista, y una corriente que abogaba por la idea de que los estados tuvieran libre configuración, siguiendo los lineamientos del artículo 20 y que si eso eventualmente rompía, digamos, con elementos fundamentales de la construcción del debido proceso penal a la luz del diseño del artículo 20, pues eventualmente la Suprema Corte de Justicia entraría a resolverlos a través de los recursos que se fueran planteando. La discusión no terminó del todo zanjada, pero dentro del punto de negociación fue ampliar en algunos puntos el catálogo de derechos o de derechos, digamos, en abstracto del artículo 20, y entonces el resultado de esa negociación fue el apartado A del artículo 20 de la Constitución, básicamente con algunos otros elementos, pero eso era lo que se estaba discutiendo en aquel entonces, estoy hablando de los meses de mayo, abril del 2008, todavía en diciembre, el primer proyecto se presentó en diciembre del 2007 en Cámara de Senadores, y después se regresó por un par de cosas, no, esto fue a finales de 2007, pero se está discutiendo esto. Y cuando inicia la reforma, bueno, pues como ustedes saben, muchas entidades federativas ya habían avanzado, en el caso de Chihuahua es el que más se cita, Durango estaba bastante avanzado, el Estado de México entonces inició un proceso muy agresivo de reforma y de implementación, pero muy pronto también el diseño del Estado de México empezó a tener muchas críticas, críticas en el sentido que el diseño procesal del código del Estado de México en materia penal, pues no se ajustaba necesariamente a la ortodoxa. Por ejemplo, para que tengan una idea, tenían un apartado que después se discutió para el Código Nacional, donde se establecía que en la fase de investigación formalizada, la defensa necesariamente tenía que hacer una especie de desahogo de pruebas frente al Ministerio Público, lo cual terminaba siendo muy cuestionado porque de alguna manera sustituía la función del juez de control en el agente del Ministerio Público implícitamente y esto, digamos, en la práctica forense tenía una serie de complicaciones específicas para poder desahogar ciertas estrategias de la defensa. El punto más fácil, en lugar de esperarse hasta el descubrimiento procesal, la defensa podía especular sin que necesariamente pudiera estar desahogando estas pruebas sin serienes ministeriales. En fin, podríamos heredarnos mucho con esto. El caso es que cuando se empieza a discutir, ya hacia el 2012, principios del 2013, el Código Nacional de Procedimientos Penales, surge de nuevo esta línea proponiendo una interpretación única del Código y de ahí sale precisamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, ¿qué nos dice esta anécdota a la luz de la justicia en las entidades federativas? Me parece que nos dice mucho, pero nos dice con mucha sutileza. En realidad, el Código Nacional de Procedimientos Penales es, por decirlo así, un hijo de nuestros tiempos. Tiempos donde hemos optado por construir un liderazgo, si quieren ustedes, no lo voy a calificar, pero sí un liderazgo federal en la conducción de los asuntos y una especie de subsidio federal para las entidades federativas en ciertos asuntos que se consideran especialmente delicados. Y entonces, si seguimos con la materia penal, bueno, pues podemos ver varios ejemplos donde se federalizan los delitos de alguna manera. Ahí tienen ustedes el caso del secuestro, ahí tienen ustedes el caso de delitos en contra de periodistas. Podrían ser muchos ejemplos, pero de esta línea de suplencia a las entidades federativas, el código lo que habla es una suplencia incluso en materia legislativa. Pero la pregunta de fondo es, ¿las entidades federativas no tenían condiciones para suplir motu proprio estas deficiencias? ¿O para debatirlas? Y un diseño procesal como el del Estado de México, en un momento dado muy criticado por un sector ortodoxo, pero ciertamente apoyado por otro grupo de personas, los que lo elaboraron, ¿hasta dónde tendría que entrar a debate? Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el foro idóneo? Entonces, el contexto, me parece, de esta discusión de 2008, creo que me da un poco el marco de referencia que quisiera que tuviéramos de fondo para tratar el tema del constitucional, o de la justicia constitucional en las entidades federativas. Esta historia, yo la podría llamar así, con conceptos específicos, federalismo, derechos y mercado. La historia empieza con Veracruz. Veracruz me parece que es el punto inicial, es el punto, la constitución de Veracruz, en los mil. Y lo que me encontré preparando esta conferencia fue una plática que di en 2006. ¿Cómo se veía la justicia constitucional hacia el 2006? En ese sentido, bueno, pues Eduardo va a estar mañana, Eduardo era uno de los grandes impulsores. Y también me encontré que uno de los primeros planteamientos en la corte eran de Eduardo, pero en su carácter de secretario, estoy de cuenta del ministro Aguirre Anguiano. Ahora, ¿qué se veía? La constitución de Veracruz me parece que tuvo éxito en poner de moda el constitucionalismo local. Estaba viendo por ahí unas notas, ya tienen algunos añitos, pero básicamente se registran 20 entidades. Pero lo interesante es que el proceso de las 20 entidades que adoptaron, y ahorita debe haber más, pero el proceso de las 20 entidades que adoptaron su sistema, fue muy rápido. ¿Quieren ver un proceso paralelo? El consejo de la judicatura. Van a ver que de 95 a 98 se crean consejos de la judicatura en prácticamente todas las entidades federativas, pero es rapidísimo. Después una que otra entidad federativa, algunas que no consideraron viable el consejo, simplemente lo retrasaron y algunas incluso mantienen la idea de que no requieren de un consejo de la judicatura, pero si se me permite la expresión, son pequeñas modas. Entonces se siguió la moda en ese sentido. Y entonces vemos que Campeche, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas crearon sus… Cada uno además designando con una nomenclatura específica, pero sí probablemente un catálogo muy cercano, digamos, al catálogo de los controles constitucionales, digamos, de la Constitución General de la República. La Suprema Corte a su vez empezó a resolver los primeros asuntos y empezó a entrarle, digamos, a los planteamientos que se hicieron con motivo de lo que ocurrió en Veracruz. Veracruz prácticamente figura en todas las tesis importantes. Y en esa época también empezó a correr un poco esta idea de los derechos humanos pueden tener piso, pero ¿cuál es el techo? Desde luego estaban ideas como la de… En esa época, si mal no recuerdo, empezó a publicarse mucho o a citarse mucho el libro aquel de Zagrebelsky, el derecho dúctil y esta imagen de el derecho como una regadera, esta metáfora que utiliza para explicar. Pero se empezó a hablar entonces mucho del potencial de estas instancias y de la posibilidad entonces de que las distintas entidades federativas tuvieran reconocimiento de derechos y, digamos, vida de derechos en distintas velocidades. Lo que en buena medida podríamos llamar precisamente un mercado de derechos. La pregunta interesante era, tener un mercado de derechos o tener, digamos, una entidad flexible hacia los derechos, ¿tiene alguna ventaja para la entidad? Podríamos argumentar desde el punto de vista de las personas, ¿tiene alguna ventaja económica? ¿Qué implicaciones tiene esta perspectiva amplia? Noten también que en esa época todavía era el debate sobre los DESC, no era un debate que tuviéramos tan a flor de piel, sí ya se hablaba además, pero era una cosa… Entonces, seguíamos hablando de una serie de conceptos en derechos, digamos, muy de primera generación, no quería utilizar la clasificación, pero bueno, ya salió. Entonces, ciertamente también existían problemas de federalismo judicial. La condición del amparo y del amparo directo era claramente una discusión. Un poco el punto era cuando se les preguntaba a las entidades federativas hasta dónde podían desarrollarse, pues en muy buena medida era dentro de los límites de la estructura del amparo directo. Y la mejor manera de ejemplificar esto es que no había jurisprudencia en las entidades federativas. Hablabas con un magistrado de un tribunal superior de justicia y te decía, ¿para qué hacemos jurisprudencia? El colegiado de aquí nada más la ve, la centra y la revienta. Entonces, no tiene ningún sentido exponernos a hacer jurisprudencia, ¿para qué? Y entonces, la jurisprudencia de las entidades federativas empezó a ser letra muerta junto con una expansión del Poder Judicial Federal. Otra vez, hoy a veces nos cuesta mucho trabajo ver hacia atrás, hoy tenemos, creo que ya son 33 circuitos, 32 circuitos, ya perdí la cuenta, pero bueno, los circuitos fueron creciendo mucho y fueron creciendo también junto con el Poder Judicial Federal. Por ahí de 1998 a 1999 uno podía ver carreras rapidísimas, gente que salía de la corte, se hacía juez de distrito, concursaba en juez de distrito, estaba cuatro años, tres años de juez de distrito y de repente eran magistrados, porque era el crecimiento del Poder Judicial y eso también generó muchas, ¿cómo llamarlo? Muchas irregularidades, y aquí no estoy hablando en el mal sentido de la expresión, sino muchas irregularidades en el desarrollo de la carrera judicial. ¿Por qué? Porque la carrera judicial estaba planteada con cierta estabilidad, fíjense, por ejemplo uno, uno que no resisto. En 1995 se crea el Consejo de la Judicatura Federal, la idea era estabilizar la carrera judicial, uno de los elementos básicos pues eran los concursos. En 1995, por lo menos hasta donde yo los estudié en conciencia, que había sido como hasta 2012, 2013, y por lo que ha alcanzado a ver del libro de Rafa Cuello y su coautor, ¡ay! el coautor le estoy haciendo una injusticia ahorita, pero en fin, publicaron un libro sobre los concursos, no había un solo concurso idéntico en estos años, ¿cuántos vamos? 22 años de Consejo de la Judicatura. ¿Qué nos dice eso de la institucionalización? Nos está hablando de un problema muy grave de institucionalización o de falta de institucionalización. Claro, si le quieren echar la culpa al Consejo de la Judicatura, lo pueden hacer, pero si estuvieran los consejeros de la Judicatura, nos dirían abusados porque están las revisiones administrativas. Tiro por viaje, las revisiones administrativas han complicado mucho eso. Perdón por divagar ahí, pero esto también me hace un poco marcar las dificultades que tenemos para el aterrizaje institucional. ¿Cómo generamos estabilidad en las instituciones? Y aquí tenemos muchas dificultades para echarlo a andar. Diseños que a veces no ayudan, los propios diseños institucionales, pero también tenemos muchos problemas en la continuidad día a día. Esto lo podemos ejemplificar simplemente con la manera en la que yo dejo mi escritorio, alguien más lo va a ocupar, e inmediatamente todo lo que hice ya no sirvió. Y es una cuestión complicada que a veces tendríamos que establecer. Bien, el otro problema que me parece que había que resaltar es los diseños de las jurisdicciones constitucionales de las entidades federativas. Ya les dije, eran muy variados. Había cosas muy interesantes, Coahuila tenía cosas muy interesantes, pero dentro de esto, cuando ustedes veían, por ejemplo, la sala constitucional de Veracruz y veían la estadística, se encontraban que en ese, si quieren ustedes, Ferrari de justicia constitucional local, pues era utilizado básicamente para conocer recursos de no ejercicio de la acción penal de Ministerio Público. Era la época donde también se estaba debatiendo eso, la Corte acaba de dictar aquella tesis donde hacen una primera interpretación amplia, en mi opinión es cuando empiezan a ser duro la novena época, pero bueno, eso es otro tema. Pero lo que había en ese momento era una jurisdicción constitucional, pues ya establecida en todas las entidades federativas a las que me he referido, pero poco uso. Fíjense, cifras del 2000 en adelante, del 2000 al 2012 más o menos, aquí estoy siguiendo a Julio Bustillos, paz descanse el buen Julio, pero Julio era un investigador extraordinario, estuvo en jurídicas a los años que estuvo, se fue muy rápido el buen Julio, pero Julio compiló y más o menos reconoce que hay alrededor de 34 asuntos de justicia constitucionales de los que estuvo buscando. Y Julio era acucioso y lo que le sigue, si han visto su libro sobre el amparo directo, van a ver lo que es un trabajo acucioso. Julio Bustillos, vale la pena, todo lo que escribe él en general vale mucho la pena. Pero bueno, al margen de esto, 34 asuntos, hay prácticamente el mismo número de asuntos que tribunales. Claro, estoy exagerando, evidentemente había 20, pero esto nos tiene que decir algo también. Y la pregunta es por qué no se está usando el Ferrari. Y ese problema ya se empezaba a ver en 2006, por ejemplo. Esa era parte de las notas de esa ponencia a la que les he referido. La pregunta dura es, ¿y dónde estamos 11 años después? Ya, del 2006 al 2017. Creo, un poco, mi nota dice, me temo que no muy lejos. Es decir, han pasado 11 años, si quieren 17 años desde la creación de Veracruz, y no hemos llegado muy lejos. Hemos tenido malas noticias, y una que otra buena noticia. Y lo que voy a hacer en los siguientes minutos es tratar de jugar con esto. Desde aquellos años era evidente que el desarrollo de la justicia constitucional en las entidades federativas dependía estrechamente de la forma en la que lo delineara el federalismo judicial. Entonces, a pesar de que todavía en esa época, y lo vamos a ver con algunas tesis, no estaba muy claro qué relación había entre jurisdicción federal, llámese jurisdicción constitucional a cargo del Poder Judicial Federal, y jurisdicción constitucional de las entidades federativas, era un tema que un buen olfato en la época podía anunciar claramente que la presencia del Poder Judicial Federal podía terminar siendo muy disruptiva para los efectos de la justicia local. Entonces, implícitamente esto me parece que es un punto que no hay que dejar. En ese sentido, entonces, para mí la noción federalismo judicial se vuelve el baremo, y es el baremo que voy a utilizar hoy, para tratar de problematizar el estado de la justicia constitucional en las entidades federativas. Seguimos, digamos, con una discusión de federalismo judicial. Y aquí federalismo judicial no estoy necesariamente utilizando, no lo digamos en la expresión de descentralización, sino simplemente de una situación que tenemos en este momento, y que al contrario podría ser mucho más centralizante. Voy a revisar, grosso modo, el desarrollo de la justicia constitucional en las entidades federativas, desde el punto de vista de la jurisprudencia de la Corte, pero hay que añadir un punto, que es el ingreso del control ex oficio. ¿Qué tiene el control ex oficio y en qué condiciones, cómo impacta? Voy a decir algunas cositas sobre eso. Ahora, este ejercicio espero que me llegue a algunas conclusiones que me permitan, ahora sí, delinear cuál es la situación actual y cuáles son los dilemas existentes, que es con lo que espero poder concluir. Y pues tómenlo con un grano de sal. Mis predicciones de 2006 no fueron muy acertadas, así que futurologo tampoco soy. Entonces, bueno, pues ya veremos. Los polos de tensión, un primer polo de tensión es el diseño de la Constitución, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí necesitamos observarla como un polo de tensión dentro de esta discusión. Con reglas a veces muy silenciosas, pero… ¿Cuándo era que… Es de Peter Pan, ¿no? Que decía que cada vez que tocaban una campanita se moría un angelito, un chiste de Peter Pan, ¿no? Yo digo que cada vez que reformas el 73, se muere un tribunal constitucional local. O le quitas un brazo al tribunal, que es muy silencioso, porque si estamos hablando de reformas al 73, pues no pareciera tener una relación directa con el tribunal constitucional local. Sin embargo, mi tesis de alguna manera es que lo que se está reduciendo es la materia de conocimiento del tribunal. Entonces, de alguna forma, eso es lo que estaría produciendo. Hablaría de la protección de los derechos en las entidades federativas, el ámbito de protección. La pregunta clásica que nos hacíamos desde aquellos días es ¿las entidades pueden ir más allá? La Corte ya dijo que sí, pero no sabemos todavía cómo y en qué condiciones. Voy a comentar algunas de las tesis más recientes para tratar de ver si tenemos coordinadas claras sobre esto. Pero el mejor ejemplo que tenemos sobre la mesa, todavía está subyúdice, es la Constitución de la Ciudad de México. Por lo tanto, voy a hacer algunos comentarios también hacia las impugnaciones a la Constitución de la Ciudad de México para tratar de generar algún parámetro en ese sentido. Y dentro de ello, creo que hay un tema también muy importante, que es el estilo de interpretación judicial. Me parece que dentro de la ecuación necesariamente tenemos que ponerle mucha atención a los estilos de interpretación y a las corrientes que en ocasiones parecen más dominantes en el pleno de la Corte o menos dominantes en el pleno de la Corte. Hicieron un ejercicio en la Suprema Corte de Justicia con el famoso Alex, no sé, alguno de ustedes la habrá consultado, este arroba Alex creo que le llamaban, entonces era el Alex, y analizaba cuantitativamente cómo eran más o menos las controversias constitucionales. Y un análisis duro sí nos alcanzaba a ver algunas corrientes dentro de esto. Yo no soy tan sofisticado, así que yo opero mucho más de intuición en ese sentido, pero si les gustan los números, el Alex es una cosa simpática para jugar. De hecho, no sé si lo sigan actualizando. Esa es una pregunta importante. Bueno, pero el punto es que el estilo de interpretación judicial marca. Y el estilo además creo que puede tener muchos detalles también con quien toma el balón. Lo que estoy diciendo es de ponencia en ponencia podemos encontrar distintos estilos y a veces muy variables, incluso dentro de las propias ponencias, alguien diría de secretario en secretario. Y esto nos tiene que ayudar también a entender que los productos de la interpretación constitucional pueden ser variables a pesar de estas estructuras. Pero esa es la medida sobre la que tendríamos que jugar. Bien. Antes, la primera duda después de Veracruz, era, bueno, ¿y hasta dónde los jueces locales pueden hacer eso? Evidentemente salieron esas discusiones de, pues en México nunca ha habido control difuso, el 133 siempre lo hemos establecido como control concentrado. Pero una cosa que me marcó mucho de aquellos días fue una conversación con el ministro Azuela. El ministro Azuela decía, pues más o menos, en penal los jueces toda la vida han hecho control directo de la Constitución. Tenía un gran punto el ministro Azuela. Lo que pasa es que probablemente no le estamos dando ese, ¿qué sería esa etiqueta, digamos, bonita de justicia constitucional? Pero hasta dónde sí, efectivamente, cuando el juez de control decide una violación directa, no respetaron su periodo, la detención, lo que ustedes quieran y manden, implícitamente no necesariamente está aplicando el código local, o en este caso el código nacional, sino está aplicando directamente una regla de la Constitución. Entonces, el 19, el 20, se recreaban continuamente a través de la interpretación judicial. Sí, eventualmente era un proceso de centralización, pero ¿podríamos decir que teníamos una especie de control difuso en materia penal o me estoy dejando llevar? Una pregunta interesante. Pero lo que quiero hacer es que el debate de justicia, o sea, traje esto como ejemplo, porque el debate de justicia constitucional en las entidades federativas se trajo como una novedad, pero además como una novedad de altos vuelos, por llamarlo de alguna manera. De ahí ese contraste con lo penal. Bien, el primer gran asunto, digamos, en esta materia fue la controversia constitucional, 16 de 2000, el Ayuntamiento de Córdoba prácticamente impugnando todo el grueso de la reforma constitucional veracruzana. Y ahí entra el primer también gran debate dentro de la Suprema Corte de Justicia. Este es el proyecto donde les decía que Eduardo Ferrer tiene mucho que ver, ¿no? Es un proyecto del ministro Aguirre Anguiano y Eduardo es el encargado de elaborar el proyecto, bueno, evidentemente con el ministro. Había que empezar a establecer cuáles eran los límites. Claramente en este proyecto hay un estudio del control difuso, hay claramente la expresión del control difuso, no es lo que estamos buscando, no van a ser control difuso estos tribunales, pero entonces viene la materia, ¿qué les va a tocar? Y ahí es donde empiezan a establecer las distinciones entre el juicio de protección de derechos y el amparo, el juicio de protección de derechos veracruzano. El juicio además lo reconocen con una expresión, con un lenguaje muy federalista en el sentido de pues es una manifestación de la autonomía de las entidades federativas y ellos tienen juego en eso en libre configuración. Entonces, es una posición bastante abierta hacia el desarrollo de la justicia en las entidades federativas, no es ninguna sorpresa que Eduardo después haya seguido dándole al tema, claramente esta puede ser, no sé si de sus primeros contactos habría que preguntarle a él, pero es un tema que empieza a ser recurrente ya en el trabajo de Eduardo Yacu, como investigador. Pero, si habría que marcar también que no hay un consenso en la corte, o sea, esta fue mayoriteada de alguna manera porque, mayoriteada es una expresión más despectiva, se ganó por mayoría, pero los ministros, fíjense, Juan Díaz Romero, Vicente Aguinaco Alemán, Humberto Román Palacios y Jesús Silva Mesa dijeron no. Ellos traían una visión mucho más, vamos a llamarla tradicional, si se quiere, en el sentido que no parecía haber lugar para otras vías de interpretación dentro de lo que podía ser el sistema del Poder Judicial Federal de control de la Constitución. Entonces, no pasa con esa facilidad, estaban pensando que podía invadir competencias del Poder Judicial Federal, en qué casos se podían invadir, en qué casos no. Nosotros tenemos ese monopolio de la interpretación de los artículos constitucionales, hasta dónde habría que ir. Y por eso regreso otra vez a la anécdota penal, pues sí, sí, podían decir la última palabra, pero en el camino no eran excluyentes, digamos, este grupo de ministros defendía más la doctrina tradicional de excluir a los demás entidades federativas dentro de esta línea de interpretación. Bueno, se queda ese debate ahí. Después viene una tesis derivada de él, también, este es de el ministro Ortiz Mayagoytia y esto es de un recurso de reclamación, si mal no recuerdo, sí, el recurso de reclamación 172, diagonal 98, fíjense, control de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al principio de supremacía constitucional, los medios relativos deben establecerse en la propia constitución federal y no en un ordenamiento inferior. Entonces, de alguna manera, lo que están tratando de hacer es marcarle a las entidades federativas que no pueden siquiera colaborar, si se quiere la expresión, en la construcción de una justicia constitucional. Las entidades federativas tienen que estar relegadas a el punto que les alcance con sus órdenes internos y entonces viene la interpretación. De esta época son esas tesis de… por ejemplo, no me acuerdo si es de esta época justamente, pero estas tesis son parientes, hermanas o tienen una línea genealógica con estas que dicen orden constitucional, el orden jurídico en México es el orden constitucional, el orden federal, el orden de las entidades federativas, el orden municipal y la vieja decía el orden del distrito federal, hoy nada más habría que sustituir el orden del distrito federal por el orden de la Ciudad de México, pero básicamente… Pero en esa época estaban pensando en esa línea. Después viene la controversia 16-99 de Hermosillo, que fue reiterada con la 29-2005 de Celaya y traigo a Celaya porque Hermosillo fue muy temprano, Hermosillo fue un conflicto no necesariamente o no estrechamente relacionado con el problema de justicia constitucional en las entidades federativas, Celaya sí lo fue y Celaya más lo voy a narrar porque nos da una idea un poco de cómo se desarrollan algunas cosas. El ayuntamiento de Celaya pierde un asunto en el contencioso administrativo local, al abojado del municipio seguramente se le va el término y presenta entonces el recurso de revisión extemporáneo, lo batean. Contra eso interpone el instrumento de justicia local, de justicia constitucional local y entonces le toca la puerta al Supremo. El Supremo lo batea porque plantea el recurso como un recurso en contra del ejecutivo local y le dicen pues mira si bien pudiera estar adscrito al ejecutivo local y el contencioso aquí lo que trae es una resolución administrativa y el ejecutivo no tiene condiciones precisamente por eso el contencioso es autónomo y entonces lo batean y entonces contra eso interpone el recurso constitucional local lo batea el pleno del Supremo y contra eso presenta su controversia constitucional pero lo curioso es que aquí tenemos el clásico litigante que va a todas interpone todo no necesariamente con mucha razón probablemente el incentivo es no quedarle mal ahí al ayuntamiento que ya le había quedado mal se le había ido el término pero es estar construyendo esta litigiosidad y ahí la corte la corte fíjense que tiene un pequeño dilema en ese momento que es un dilema más con el desarrollo de las controversias constitucionales en ese momento Temisco seguía vivo Temisco esta tesis de control de la regularidad constitucional permite revisar cualquier tipo de violación a la constitución es decir abrir la puerta de par en par con Temisco te podías meter hasta la cocina en cualquier cosa debidamente plantea la controversia y como ustedes saben la corte ha tratado de cerrar mucho la puerta de Temisco yo creo que no la han terminado de cerrar pero todavía uno ve votos particulares y ve algunas posiciones de los ministros cuestionando digamos esta actitud reduccionista de la controversia constitucional pero en esta época el guiño de Temisco podría hacer pensar que la corte tenía cierto aliento para poder conocer de una resolución del supremo tribunal sin embargo lo que leen en el proyecto es esto se trata de una resolución jurisdiccional institucional nosotros no somos en sentido técnico una tercera instancia en este caso ya sería como la sexta instancia y por lo tanto no le vamos a entrar entran tiene una discusión infinitamente más técnica pero bueno la corte aquí se encuentra con un problema clásico de los tribunales internacionales que es el problema de yo no soy la sexta instancia yo soy un tribunal internacional y yo me dedico a otra cosa aquí tienes que argumentar esto de otra manera o poco las discusiones del propio amparo directo en revisión pero bueno Celaya entonces creo que es un primer punto simbólico si quieren ustedes pero ni siquiera fue una controversia de las importantes no fue pues se decidió en segunda sala o al menos ellos no lo leían como importante en mi opinión es bastante importante porque Celaya lo que nos está marcando es yo creo que el primer asunto donde se marca con mucha claridad la relación o algunos de los parámetros de la relación entre el poder judicial federal en este caso la suprema corte de justicia y la justicia local o la justicia en las entidades federativas después vamos a ver algunas otras cosas después vienen las acciones de constitución la 33 bueno no después los números me la 33 2002 y la 34 2002 donde se plantea si la justicia local si yo antes de recurrir por ejemplo en acción de inconstitucionalidad debo agotar el recurso ordinario ese es el principio de definitividad en acción pues es bastante claro en esta acción la corte lo desecha porque dicen abusados porque esto es un proceso en abstracto un control abstracto la acción y esta pues únicamente la puede poder una minoría de legisladores contra leyes si tú estás obligado a agotar recurso local pues entonces ya no va a ser acción lo que vas a traer si acaso será controversia pero entonces tu minoría legislativa ya no entra pero abusados porque la corte había dicho en la controversia constitucional de 37 diagonal 97 una muy vieja digamos una de las primeras que para que procediera la controversia si había que agotar definitividad posteriormente revisan esa decisión y dicen si hay que agotar definitividad siempre que siempre que no traigas una pregunta constitucional federal digamos explícita si traes pregunta digamos de constitución de CPUM explícita entonces no tienes que agotar definitividad pásele a lo barrido bienvenido a la suprema corte pero lo que me está diciendo esto es que hay mucha movilidad otra vez dentro de los criterios entonces todavía no hay por llamarlo así fundamentos muy claros en la resolución o líneas jurisprudenciales que me estén dando buenos parámetros estamos experimentando pero eso es lo que está pasando llegamos a la acción 8-2010 aquí les tengo una buena una mala y una buena la buena control constitucional local su establecimiento en las constituciones de los estados debe observar el marco previsto por la constitución política de los estados unidos mexicanos esta en mi opinión es ya se había dicho antes se había dicho desde córdoba pero esta en mi opinión es el acta de nacimiento formal que expide la suprema corte de justicia de la nación a la justicia constitucional de las entidades federativas es decir indirectamente ya lo han dicho insisto desde córdoba ya se había dicho que si se valía pero me parece que es muy simbólica la construcción que se utiliza en esta pero después vienen los problemas porque junto al desarrollo de la jurisdicción local yo creo que es indispensable también el desarrollo sustantivo local de poco me sirve tener una buena jurisdicción local si los alcances interpretativos de esta jurisdicción local me van a llevar a un callejón sin salida entonces de alguna manera si las entidades adquieren flexibilidad sustantiva para colocar dentro de sus constituciones expresamente más derechos y desarrollarlos podemos llegar a alguna parte ahí es donde viene la mala noticia porque en este caso se planteaba la revocación de mandato y la revocación de mandato se encontró que no estaba dentro del catálogo de responsabilidades de la constitución de la CPUM y por lo tanto se decidió establecer la inconstitucionalidad de la revocación de mandato en este caso implícitamente que me está diciendo otra vez una corriente muy debatida dentro de la interpretación de la Suprema Corte de Justicia y bueno una interpretación que se utiliza mucho en nuestro país que es una interpretación que a veces ronda lo literal prácticamente no es interpretación simplemente es una posición literalista si quieren ustedes letrista letrista es más despectivo esta interpretación es pues si no está aquí discútele a Lampayer y si le dudo la constitución es lo que nos da el parámetro correcto pero esta línea interpretativa me parece que le quita mucho ancho de banda a las posibilidades de las entidades federativas si si les ocurrió la revocación del mandato alguien puede poner que los marcianos deben llegar y remover al mal gobierno vamos a ver qué pasa Chistorete no lo puede resistir pero de alguna manera la pregunta dura digamos si quieren ustedes la pregunta filosófica dura es cuál es ese margen de maniobra de las entidades federativas hasta dónde debe llegar o si lo quieren hacer al revés cuáles son las buenas razones que yo debo tener para declarar la invalidez de la creatividad de las entidades federativas y miren que en esto hay de todo recuerdo una la broma que le hacen a Danto Delgado cuando le reforman la constitución del estado de Veracruz precisamente a modo para que él no pueda aspirar a competir como gobernador en el siguiente periodo hace como 10 años de eso pero la pregunta dura es entonces tenemos un control rígido un escrutinio rígido para evitar ese tipo de bromitas ese es el límite es muy difícil construir digamos lineamientos jurisprudenciales a partir del causalismo el causalismo ahí anda pero pero cómo le hacemos causalismo pregúntenle a Florence escasez pero bueno ya eso me saca de tema regreso a ese la que si les compran es si podías unificar en tribunal administrativo y tribunal electoral a pesar de cláusulas expresas de creación de constitucionales de creación de tribunales en el 116 y esas si se las compran no si, si puede ser un tribunal entonces el tribunal se puede llamar de justicia electoral y de justicia administrativa aquí no vemos problema ¿cuáles son los parámetros para decir esto no y esto sí? no los tengo muy claros es decir la 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 ejecutoria está bien argumentada no estoy diciendo que esté mal argumentada pero no me permite generar reglas de previsibilidad si se quiere es decir mi futurología ahí es porque un abogado ¿para qué vemos las ejecutorias si no es para adivinar por dónde van los tiros? ¿no? pero a mí me cuesta mucho trabajo adivinar para dónde van los tiros ¿si? distinguir hacer esa distinción esas subtilitas que decían los glosadores me cuesta mucho trabajo alcanzar a verla por lo menos a la luz de esta ejecutoria y en ese sentido la ejecutoria es muy simbólica porque la verdad es que a veces no sabes por dónde va el tiro ¿no? entonces bueno esto esto nos trae esa complicación y después la contradicción de tesis 350 diagonal de 2009 esta nos trae una buena y una mala la buena es que nos marca con mucha claridad los alcances otra vez y la flexibilidad por lo menos desde el punto de vista de una decisión judicial de la justicia de las entidades federativas pero me voy a permitir leerlo en ese orden de ideas es importante tener en cuenta que en función del federalismo del pluralismo y de la diversidad fomentados a través de la norma suprema los niveles de protección de los derechos humanos garantizados localmente podrían diferenciarse e inclusive ampliarse sin coincidir necesariamente y en idénticos términos con los previstos en la constitución federal teniendo en cuenta que como se ha dicho en esa materia las entidades federativas gozan de un margen decisorio en tal sentido el pleno de la corte encuentra que alrededor de los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico local despunta la oportunidad de una evolución progresiva de los valores democráticos habida cuenta que al estar dotados de instrumentos de garantía juicio de protección de derechos humanos se fomenta el diálogo sobre su interpretación centralmente entre los intérpretes supremos de cada uno de los órdenes jurídicos jueces del orden jurídico local y jueces del orden constitucional lo que impulsa la participación de las entidades federativas en el diseño del sistema constitucional en su conjunto de ahí a la idea esta que les soltaba de un mercado de derechos pues estamos a tres minutos está muy bien claro pero ahí les va la mala en esta contradicción deciden que el amparo directo si es procedente contra las decisiones de los tribunales constitucionales locales con eso le ponchan el balón a los tribunales constitucionales locales de nuevo por eso digo es una buena y una mala y en política judicial puede haber buenas razones para ponchar esos balones pero también un poco con una mano estás diciendo es la neta es la onda la pluralidad en las entidades federativas pero con otra mano estás diciendo sí pero esa pluralidad te la voy a controlar con el amparo directo entonces ¿qué obtenemos de esto? no estoy muy seguro pero obtenemos lo que ya Julio Agustillos nos decía pues una justicia constitucional en las entidades federativas con muchos problemas para funcionar bueno llegamos al Rosendo Radilla Rosendo Radilla otra vez entra y pues nos empieza a hacer pensar ahí está el magistrado Arenas que se avienta el primer control difuso muy comentado y ahí empezamos a ver algunos y después como que se apagó la ola o por lo menos ya no se tuitean no sé este es para Alfonso que es nuestro tuitero de cabecera pero pero en esos términos de alguna manera lo que estaríamos viendo es que ¿cuál es el peso de este control difuso? ahora ¿es control difuso? ¿es control ex oficio? creo que hay que hacer las distinciones la orden viene de hay que hacer control ex oficio como tenemos un concepto global de derechos llámenle control de regularidad en materia de derechos llámenle bloque de derechos como le quieran llamar pero de eso tenemos una obligación de control es el control ex oficio ¿nos da para llamarlo control difuso? yo no estoy seguro no alcanzo a ver el sistema pero otra vez esto es muy debatido la banda no se pone de acuerdo me parece para cerrar el punto no es un control difuso ordinario y si no es un control difuso ordinario entonces no, no necesariamente le puede salpicar a las jurisdicciones de las entidades federativas y las jurisdicciones constitucionales de las entidades federativas entonces yo diría no tienen una atribución natural para conocer de violaciones a la constitución que no sean de las que correspondan a su propio orden jurídico ¿se entendió eso? acabo de decir todo medio enredado pero bueno la idea es que hay control difuso el control difuso te permite entrar hasta la cocina de cualquier derecho si estás viendo la violación pero para tribunales constitucionales locales eso no sería natural lo podrían hacer si lo revisan en términos de control ex oficio pero no es una atribución natural como tribunal constitucional y por lo tanto entonces le tendríamos que llamar ex oficio y no necesariamente difuso esa sería mi postura ahí un poco enredada pero creo que si distinguimos conceptos creo que se puede empezar a entender y regreso con el problema clásico el 73 postrosendo radilla el 73 de la constitución postrosendo radilla es un 73 invasor no es un invasor de competencias suena ahí como estoy dando baños de pureza federalista en el sentido decimonónico la expresión pero el 73 cada día reduce más el margen de maniobra de las entidades federativas y la jurisprudencia de la corte ha sido si le dudan es la federación por lo es raro ver una tesis que aviente de alguna manera más competencia no estoy haciendo un juicio de valores esto es completamente descriptivo de hecho al final en las conclusiones voy a hacer algunos puntos de tal vez para tratar de explicar este tipo de problemas bueno esto nos trae a la acción de inconstitucional 75 2015 este es Jalisco en Jalisco fíjense lo que dice los tribunales garantizaran el control de convencionalidad de los derechos humanos en todas sus actuaciones favoreciendo siempre este sobre las leyes federales o estatales salvo en caso de que existan restricciones constitucionales o jurisprudencia que manifieste lo contrario este pedazo fue declarado inválido por la corte una ponencia del ministro Pérez Dayán creo que está leído con mucho cuidado y tratando de matizar lo que puedo también entender como un descontrol en la redacción de nuestra recepción de la constitución del 2011 con el Rosendo Radilla con la 293 es decir traemos una época de confusión y esto esto hay que admitirlo o sea vivimos días a ver yo lo pongo un poco así en clase cuando a mí me enseñaron derecho a mí los profesores me decían a ver yo sé que tú lees el 133 como si hubiera control difuso olvídalo hijo desde la quinta época la corte ha sido como disco rayado diciendo que eso no existe oiga pero mire si dice porque los jueces olvídalo oiga y a usted no le parece que el concepto de interés jurídico en el amparo es muy restricido puede ser pero la corte ha dicho también que no cabe el amparo contra la ley de amparo así que discúte la lampaya ahorita que está la serie mundial dile a la lampaya que no fue strike lo que les estoy diciendo con estos dos ejemplos es que al menos yo vengo todavía de una generación que creció con muchas certezas la revolución de derechos que ocurrió muy rápido 2008 2009 2010 2011 rapidísimo nos generó mucha incertidumbre el derecho está cambiando de una manera impresionante o sea simplemente entender el ancho de banda de los derechos humanos entendidos en la cláusula del artículo primero trae un grado de dificultad alto el derecho que nos con el que crecimos de muchas certezas se ha vuelto mucho menos fácil de de pescar y esto pues lo tenemos que pensar en ese sentido en la 75 2015 la lectura del ministro Pérez Dayán me parece muy acertada en el sentido de decir abusados el control de derechos no es favorecer los derechos humanos sean lo que estos fueren sobre la constitución no es balancear cuál de las dos propuestas es más protectora si se fijan la lectura de Jalisco parece irse de bruces sobre la expectativa de derechos humanos y ese parece ser el duelo que encuentra el ministro Pérez Dayán entonces esto nos da otra vez un poco a la discusión de qué se vale y en qué se vale con esto llego al 87 2015 que voy a abreviar un poquito pero trae trae temas también donde parece limitarmos porque son acciones de inconstitucionalidad que están cuestionando pasajes específicos de normas que todavía no han sido aplicadas les voy a dar el que pasó definen periodista y como periodista establecen alguien que se dedique permanentemente a esto a la CNDH no le parece que permanentemente entienden que es restrictivo y el proyecto termina diciendo que ese pasaje es válido pero terminan echándose otros otra vez sin que yo entienda muy bien cuál es la línea de por qué este sí y por qué este no lo cual nos regresa precisamente estos problemas de qué va a volar y qué no va a volar y con esto le entro a la constitución de la Ciudad de México antes de eso dentro de este federalismo de mercado probablemente una de las ideas que tendríamos que pensar es esta idea de podríamos desarrollar otra vez una jurisdicción de casación en las entidades federativas que tratara de competir con el amparo directo nos podríamos aventar el tiro y entonces podrías establecer también la regla si te vas a la casación local hermano no esperes tu amparo directo ya te fuiste con melón te vas con sandía vete para otro lado pero la pregunta dura sería de mercado alguien diría nadie se va a ir a la casación local pues abuso si es buena tu casación local en una es así pues si no tienes incentivos para crear una buena casación pues entonces ¿a dónde vamos? lo cual me lleva a uno de los problemas que yo veo como medulares en la construcción de la justicia constitucional en las entidades federativas los problemas de independencia de los tribunales los problemas de autonomía de los juzgadores los problemas de rendición de cuentas los problemas de presupuesto desde el libro blanco se viene diciendo desde 2006 que uno de los grandes retos nacionales el libro blanco plantea tres grandes retos la reforma penal la reforma del amparo y la reforma para fortalecer a los tribunales superiores de justicia esa tercera todavía no lo hemos logrado y mientras no lo logremos me temo que tendrá que seguir existiendo una tutela federal una tutela a través del poder judicial federal buena, mala como ustedes quieran llamarle pero yo si voy a colocar un adjetivo muy probablemente necesaria para gran parte de las condiciones en las que operan muchos sistemas de justicia en nuestro país y si entonces nuestro resultado es tener una justicia subsidiada pues sí no debe sorprendernos porque muy poca gente recurre en justicia constitucional en las entidades federativas y aquí lo voy a dejar todavía tengo algunas conclusiones pero lo dejo porque ya es la hora muchas gracias muchas gracias al doctor caballero por su brillante participación vamos a pasar directamente a unas preguntas que nos formula nuestro público en tanto que el doctor me ha comentado que tiene que salir pronto del recinto entonces pasaremos directamente a estas pues cuestiones que es más que preguntas entonces nos dicen la más reciente jurisprudencia de la corte ha sustentado la necesidad de homogeneizar o armonizar los estándares de protección de los derechos con vistas a la igualdad jurídica y la cuestión sería la corte forma parte de los actores institucionales que fomentan la ausencia de un federalismo judicial en la actualidad es una una pregunta provocadora si si mira la jurisprudencia pura y dura de la corte si claramente no favorece el desarrollo de la justicia en las entidades federativas hay que decirlo con toda claridad eso es bueno o eso es malo la pregunta dura también sería al revés y que han hecho las entidades federativas también para fortalecerse y para tomárselo en serio no quiero generalizar si hay tribunales que operan bien si hay tribunales que operan bien pero pero me temo que la mayor parte de los tribunales no dan el ancho y entonces pensar que vas a litigar sin amparo directo es decir se puede poner bravo en otros casos si ven conflictos pues duros o implícitos dentro de la federación o también un uso maniqueo digamos del poder judicial federal para obtener otros resultados resultados digamos extrajurídicos y a veces el poder judicial federal por muchas razones opta por morder el anzuelo pensemos también el poder judicial federal no es el mismo de principios de los 2000 esta expansión del poder judicial federal del 98 o 99 a la fecha ha sido brutal ahorita debe haber hacia ojo de buen cubero debe haber como 800 magistrados una cosa de ese tamaño y jueces debe haber como 400 500 y los unitarios otros tantos piensen cuántos había en 98 nada más en número son poquititos entonces es un poder judicial que se estiró hasta que la liga también se puso blanquita entonces también el control de calidad adentro del poder judicial federal y hay que decirlo con toda claridad es desigual no es el mismo control de calidad que había antes cuando el ministro tenía sus discípulos es a la antigüita que pretendimos deshacernos de eso porque lo vimos mal en 95 puede ser puede ser pero ese te garantizaba cierto control algunos desequilibrios también no vamos a decir que no ahí está el escándalo de Brown en Acapulco pero bueno gracias doctor una intervención más esta se formula de la siguiente forma a la luz de la libertad de configuración legislativa de las entidades versus reglas generales dictadas por la constitución federal en las elecciones del año entrante será posible la elección consecutiva para algunos cargos en las entidades federativas básicamente a partir de las reglas establecidas justo en la constitución federal qué nos dice esta regulación tan general en términos de justicia constitucional en las entidades federativas esa pregunta es de mala fe porque estoy con mucho experto en electoral y yo ahí se notó luego la mala fe un poco estoy jugando con ella estoy jugando con eso porque un poco el punto es hasta dónde va a llegar el control y la voy a decirlo porque no quiero decir sin comprometerme porque estoy con gente que sabe mucho más que yo de eso así que quiero ser muy cauteloso a ver vamos a hacer una cosa trae nombre así que mejor te mando por correo una respuesta y no improviso exactamente muy bien doctor a ver todas traen nombre entonces doctor caballero por qué necesitamos todo este aparato institucional para proteger derechos una constitución escrita rígida un control concentrado y difuso y luego hace una reflexión un análisis del constitucionalismo comparado arroja que hay otros países que ni siquiera cuentan con cartas de derechos y que son plenamente democráticos o al menos en cierto grado y respetan pues los derechos a ver buen punto muy muy buen punto este es el claro debate de los institucionales institucionalistas y es el choro este del rule of law project que te dice que la construcción de derechos parece favorecerse más en las en los sistemas del común law trae algo pero yo quiero apostar por el institucionalismo o por la construcción de instituciones incluso cuando las instituciones pudieran llegar a ser inoperantes el punto es este a ver empecé diciendo Veracruz se lanzó y dijeron ahí les va la justicia constitucional para bien para mal criticado no criticado 17 años y ahí vamos mal todavía pero ahí vamos entonces la pregunta dura es la creación institucional esta que los abogados vemos como como el tabú institucional es decir lo pongo en la ley el problema se va a arreglar los sociólogos nos dicen todos los días no el problema no se va a arreglar no seas ingenuo pero la pregunta dura es y se puede empezar a arreglar fíjense piense por ejemplo en esta iniciativa de preferente reformamos la constitución para que el presidente tuviera su iniciativa presidente dos por periodo ¿no? ¿qué onda con eso? ¿ahí a poco crees que con eso colocado en la constitución el presidente va en caballo de hacienda con sus dos iniciativas? pues no ¿no? el barete en el congreso es mucho más complejo pero la pregunta dura es esta iniciativa o esta reforma constitucional logró establecer un camino institucional dentro de las cámaras para facilitar estos procesos empíricamente habría que responderlo vamos a ver qué iniciativas han sido preferentes y cómo les han ido o sea ¿hasta dónde le da leverage para construir institucionalmente esto? esto es una pregunta y es una pregunta empírica otra vez es un poquito contraintuitiva a lo que dirían típicamente los sociólogos los sociólogos suelen criticarnos a los abogados diciendo somos ingenuos ustedes cambian la ley y creen que al día siguiente la realidad ya cambió y se tropezan con la pared todos los días yo creo que sí grosso modo pero que la institucionalización deja un pequeño si quieren ustedes como esto que le dicen los cronistas del fútbol el pasillo del abanderado como decía Bermúdez en fin bueno este pedazo de pasto seco que es donde está corriendo el abanderado continuamente cuando el pasto está nuevecito pues no se nota pero después de 15 partidos probablemente ya empiezan a ver que están las huellas del abanderado y creo que institucionalmente pasa así y una última doctor para que no te nos vayas tan pronto ya que viniste hasta acá en razón del equilibrio subnacional de poderes ¿cómo deberá incentivarse la definitividad de los sistemas de justicia local? Ok yo creo que otra vez no es construir reglas ahí si voy al cliché son principios pero aquí el principio que quisiera resaltar es el de deferencia judicial si si lo aventó la jurisdicción de una entidad federativa ¿qué tan deferente debo ser? ¿cuál es el estándar de deferencia? esto es clásico de derecho regulatorio ¿no? quienes conozcan derecho regulatorio pues tendrán en la cabeza el cheverón por ejemplo contra el environmental agency y todas estas cosas ¿qué tanto tiene que ser el juez deferente con la autoridad? yo creo que el casco de alta intervención federal en las entidades federativas no va a desaparecer muy pronto pero la pregunta es ¿qué tanto es deferente el colegiado con la resolución del tribunal constitucional local en el amparo directo? si le dudo confirmo o si le dudo reviento ¿no? o a veces puedo ir incluso con la intención de hagan lo que hagan los voy a reventar hijos entonces ¿se entiende? entonces más que poner reglas duras sobre esa construcción de definitividad porque piensen ponerle una definitividad a la corte interamericana pues tampoco la definitividad de la corte interamericana la van a tener en Washington en la comisión hagan fila para ver cuando les toca su caso ¿les gustan 10, 12 añitos? y aguanten ¿no? entonces bueno pero la definitividad aquí digamos con un poder judicial con mucha capacidad federal para absorber creo que la mejor manera de construirla ponemos en el corto plazo es tener una estabilidad en cierta deferencia y eso aplica a la justicia ordinaria los tribunales superiores de justicia y hasta donde hay diferencia a las decisiones de los tribunales o hasta donde les mueve muchas gracias doctor bueno pues para no abusar del tiempo del doctor pues damos por concluida esta sesión agradecemos mucho pues la presencia y pues esta reflexión que nos invita a hacer el doctor caballero y bueno pues les pido un aplauso para él pues muchas gracias a todos tengan buena tarde veo ahí al doctor Pérez de los Reyes a quien saludo con mucho gusto un gusto verlo por aquí doctor gracias por honrarnos con su presencia bueno y muchas gracias a todos a los demás no los puedo llamar por nombre gracias 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 muchas gracias 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 gracias